Uy, parezco Luffy, boludo Me estiro una banda a la cara, boludo ¿No me habéis dado cuenta? ¡Boludo! ¡Una banda! ¡Soy de goma, boludo! ¡Boludo! ¿Me estiro una banda? Eh, pero eso, que no estoy No estoy gordito, chupame la verga, boludo Chupame el choto, boludo Gordame la pone ¡Ja, ja, 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 ja!